Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Raúl, dedos. López minimiza la derrota contra el Club América. Los Diablos Rojos del Toluca han regresado a los entrenamientos tras sufrir su primera derrota en el presente torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en manos de las Águilas del América en la acción de la Jornada 3. El defensor Raúl, dedos, López afirmó en videoconferencia de prensa en las instalaciones de Metepec, que dentro del grupo mostró una mejoría más allá del resultado negativo logrado en contra de los Azulcremas. El equipo se ve mejor cada día. Me gustó mucho, sobre todo los primeros minutos. Que salimos a jugar a tu por tu con América allá, no nos esperamos. Nosotros hicimos nuestro juego, tratamos de tener la pelota y la tuvimos desde el primer minuto. Tuvimos llegada. Ochoa sacó una muy buena a Navarro, expresó. Creo que el equipo viene mejorando. Se viene adaptando con ocho refuerzos nuevos que son de mucha calidad. Y nos están ayudando mucho a tener un mejor equipo y el equipo se está adaptando muy bien a la idea de Nacho, añadió. Cabe destacar que los Diablos Rojos del Toluca buscarán regresar al camino de la victoria en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX recibiendo la visita del Santos Laguna en la acción de la Jornada 4. Por otro lado, a pesar de que fue un mal fichaje de Toluca, otro equipo lo ha fichado. La temporada anterior de los Diablos Rojos del Toluca ha sido una de sus peores en su historia, pues terminaron pagando la multa por no descender. Uno de sus peores jugadores en la campaña anterior fue el defensor colombiano Óscar Vanegas, que fue votado por los Diablos, ya que le rescindieron su contrato. Parecía que Vanegas se iba a quedar sin equipo para esta temporada, pues fue ofrecido a varios clubes y todos lo rechazaron. Pero hoy se dio a conocer a qué equipo llegará. El futbolista colombiano regresará a su país, ahora para defender la camiseta de millonarios, algo que sorprende demasiado a propios y extraños, pues es club muy grande como para tener a un jugador con tan poco nivel como él. Por último, el mercado de fichajes aún no termina y los camoteros del Puebla están muy cerca de anunciar a su nuevo jugador procedente de los Diablos Rojos del Toluca. Hablamos del mediocampista Pablo González, quien llevaba apenas dos temporadas con Toluca, pero jamás le dieron una verdadera oportunidad de brillar. De las dos temporadas que llevan los Diablos, González apenas y suma 214 minutos jugados, apareciendo solo en cinco partidos. Ahora que regresa a Puebla espera tener las oportunidades que nunca le dieron en el cuadro escarlata. El mediocampista jamás fue del agrado de Ignacio Ambriz y es por eso que desde que estaba la pretemporada lo tenía entrenado por separado de todo el equipo. Ahora ya por fin se deshizo de él y tendrá más libertad de probar a algún canterano.